Música Para mí recibir en este programa a la Catedrática Maribel Vázquez. Maribel se encuentra en el país porque hay un encuentro desde ITES, desde allí están trabajando. Ella trabaja como académica en la Universidad de Barcelona, también en otras universidades. Trabajando temas de derechos de las mujeres en varios ámbitos. Así que qué bueno que esté esta mañana acá. Muchísimas gracias. ¿De qué se trata la jornada en la que está participando ahora aquí en República Dominicana? Pues el INTEC y el Centro de Estudios de Género cada dos años hace una conferencia y busca como un eje de marido. Este año era la salud e intentar reflexionar acerca de las desigualdades en la salud. Intentando tener una mirada centrada en la situación de República Dominicana en todos los aspectos. Ha habido ponencias excelentes que han hablado de problemas como la mortalidad materna. Como la violencia y cómo la violencia se aprende y está normalizada, por ejemplo, en las escuelas. Hemos hablado también acerca de los problemas de planificación, los obstáculos y los problemas que hay en la calidad de la atención. Para que las mujeres puedan llegar a la planificación y puedan decidir sobre su salud sexual y reproductiva. También se ha hablado sobre la mortalidad materna. Entonces, también sobre la diversidad LGTBI. O sea, hemos intentado dar un panorama muy amplio acerca de todo lo que tiene que ver con la salud y el género. Quiero decirle a la gente que tenga interés en conocer lo que ha sido. INTEC ha estado transmitiendo en su canal de YouTube todas las conferencias. Entran, ponen INTEC, van a encontrar y ahí tienen, yo vi videos de hasta tres horas. O sea, que pueden acceder a esos contenidos. Y posteriormente, la profesora Fátima Lorenzo y Desiree del Rosario van a hacer una publicación recogiendo todas las conferencias que allí se presentaron. Usted que trabaja en el área de la antropología, que bueno, a veces uno se hace preguntas de la vida, de por qué pasan las cosas. Y en República Dominicana, no sé si tuve la oportunidad de ver ayer un periódico que sacaba. La portada estaba llena de ataúdes, de cajas de muertos, como le llaman aquí, con nombres de mujeres. ¿Qué es lo que pasa que en nuestras sociedades hay un nivel de violencia tan extrema que puede conducir a la muerte de nuestras mujeres? A ver, yo lo primero sería plantear que me parece que estamos haciendo visible la violencia contra las mujeres. Y por primera vez en la historia de la humanidad estamos intentando plantear que esto no es normal. Esto no significa que en otras épocas históricas haya habido menos muertes o estaban más ocultas. Y es la primera vez que estamos haciendo un debate público planteando que esto no es normal. Entonces, por ejemplo, es la primera vez que se están registrando las historias de estas mujeres, las múltiples tipos de violencias, quizás el caso más sangrante es cuando aparecen los feminicidios, las muertes de todas estas mujeres, pero hay muchísimas violencias cotidianas, todo lo que tiene que ver con los abusos sexuales, todo lo que tiene que ver con las violaciones y otras violencias que tienen que ver con que las mujeres no tengan una autonomía económica, haya una brecha laboral y no puedan trabajar, no puedan tener acceso a los estudios, etc. Entonces, por primera vez en la historia yo creo que este es el desafío, que las mujeres en todas las partes del mundo con diferencias y con diferentes agendas estamos intentando plantear que tiene que haber una equidad, que en el mundo tenemos que tener en cuenta las necesidades, las vidas y proteger a las mujeres, a los hombres y a todas las personas. Y en ello yo creo que es fundamental tener en cuenta que no todas las mujeres estamos en las mismas situaciones, hay las mujeres racializadas, las mujeres pobres, las mujeres lesbianas, las mujeres trans, y en ese sentido tenemos que también hacer esa mirada de que hay mujeres que están en una situación de mayor vulnerabilidad y por lo tanto de mayor violencia. ¿Qué usted le recomienda a gobiernos como el nuestro, por ejemplo, que se ve frente a una situación de esta naturaleza? ¿Qué tenemos que cambiar para que las cosas sean distintas? Es una pregunta bien difícil. Yo creo que hay una parte que es, hay que trabajar en todos los sectores y hay que hacer una parte que tiene que ver con una formación. También a todos los profesionales que están, por ejemplo, en el ámbito judicial, también todos los profesionales que están en el ámbito sanitario, los profesionales que están en la educación y que están, por lo tanto, enseñando, y como muchas veces en la educación normalizamos ciertos tipos de violencia que no son normales, ciertos maltratos o insultos, ovejaciones que se hacen a los chicos o a las chicas, o a los chicos o a las chicas que no se visten, que no se comportan de acuerdo a los modelos tradicionales, o a aquellos chicos y aquellas chicas que tienen otros cuerpos, que son más gordos, que son bajitos, que tienen discapacidades. Yo creo que hay un trabajo que tiene que comprometer a los gobiernos, que tienen que trabajar intersectorialmente y que tiene que haber un compromiso por todos los sectores. Y hay una parte que es un cambio cultural, por eso, y esos cambios culturales tienen que ver, son cambios que se tienen que hacer en las personas y por eso necesitamos también una sociedad civil organizada que participe en todas las actividades, en todas las manifestaciones y también muestre que está en contra de la violencia y de todos estos actos, estos micromachismos también los denominamos. De hecho, nosotros tenemos una marcha aquí el próximo día 24, y yo sé que ustedes en España tuvieron marchas donde el pueblo se lanzó a las calles. Sí, en España también estamos haciendo todo este proceso de concienciación y de visibilización pública, de que no queremos ni una muerta más, que no queremos que esto causa un daño, del cual es difícil repararse, y estamos comprometidas toda la sociedad. Y ahí es importante también que no solamente se vea a las mujeres, al movimiento feminista organizado, sino que también se vea que participan muchísimos hombres, que están empezando a enseñar y a decir que los hombres tampoco quieren ser violentos, y que hay hombres que están aprendiendo a relacionarse de otras formas, con las mujeres y también entre ellos. Usted, que es catedrática y que, bueno, trabaja en el área de la antropología, básicamente, y ha trabajado todos estos temas vinculados al género, si fuera a recomendarle a estudiantes nuestros, a fiscales, a la gente joven, algún tipo de lectura, vamos a recomendarle algo, que hoy es viernes, dígame usted qué usted le recomienda leer, a ver, para que conozcamos y cambiemos estas ideas. Claro, yo lo primero sería ver estos vídeos de INTECH, me parece que es una buena apuesta, me parece que también es importante, porque ha hablado gente que está en las políticas sanitarias, gente que está trabajando en organizaciones internacionales, entonces me parece que eso es lo primero, conocer un poco, y deciré el Rosario, Fátima Lorenzo, yo creo que aquí hay una larga historia feminista, Ochi Curiel, yo la conocemos mucho, y me parece que es importante acercarse primero al feminismo más local. Bueno, pues, yo le agradezco y lamento mucho que esta entrevista haya sido tan corta, espero que en su próxima visita nos encontremos de nuevo. Muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad. Sí, con esta presencia yo quiero invitarles a que entren, la conferencia suya incluso está disponible, completa, una cosa que puedo hacer es enlazar con mi canal de YouTube, para que ustedes puedan entrar y verles, así que entren al canal de YouTube de Intet, donde está todo, y está por supuesto este encuentro donde mucha gente en diferentes aspectos y sectores están valorando todo el sistema de salud y la asistencia sanitaria a las mujeres en República Dominicana. Agradecemos a todos los que han estado en la jornada de hoy, agradecemos a la abogada notaria desde San Pedro de Macorís, que aceptó nuestra llamada, a la familia que ha venido desde La Vega, y a usted que por supuesto ha venido desde España. Así terminamos la jornada, yo les deseo que pasen un feliz fin de semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.